Perder grasa es uno de los objetivos más comunes cuando hablamos de salud y fitness, pero el verdadero desafío es mantener esa pérdida de grasa de manera sostenible y evitar el temido efecto rebote. Seguro que te ha pasado o conoces a alguien que ha experimentado lo siguiente, meses de esfuerzo, de comer ensalada y de decir no a cenas o eventos sociales, solo para volver a ganar todo el peso perdido en cuestión de semana. ¿Por qué pasa esto? El efecto rebote ocurre cuando tu cuerpo se adapta a las dietas restrictivas y, una vez que vuelves a tus hábitos anteriores, recuperas el peso perdido e incluso ganas más. En este vídeo te explicaré cómo evitar el efecto rebote y perder grasa de manera sostenible para siempre. Hablaremos de por qué ocurre este fenómeno, las adaptaciones que sufre tu cuerpo y, lo más importante, te mostraré estrategias prácticas para perder grasa sin sufrir ni dañar tu salud. Este vídeo no es sobre hacer dietas extremas, al contrario, te enseñaré cómo disfrutar de la comida, mantenerte en forma y lograr tu objetivo de pérdida de grasa de manera saludable. Si estás listo para cambiar tu vida para siempre, quédate hasta el final y comienza a aplicar estos consejos. Una pequeña pausa antes de continuar con el vídeo. ¿Sabías que el 99,3% de personas que ven los vídeos de este canal no están suscritas? Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a seguir creciendo. El primer paso hacia el cambio es entender por qué ocurre el efecto rebote. A menudo, cuando hacemos dietas muy restrictivas como comer ensalada todo el día o eliminar grupos enteros de alimentos, nuestro cuerpo entra en un modo de ahorro de energía. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir y, cuando detecta que estamos consumiendo menos calorías de las que necesita, ajusta su metabolismo para conservar energía. ¿Qué significa esto exactamente? Básicamente, nuestro cuerpo reduce el gasto calórico total para adaptarse al nuevo nivel de calorías que le estamos proporcionando. Esto incluye reducir la tasa metabólica basal, que son las calorías que quemamos simplemente por existir, y la energía que gastamos en la actividad diaria no planificada, como caminar o movernos. También afecta a nuestra hormona, lo que aumenta el hambre y disminuye la sensación de saciedad, lo que te lleva a comer más cuando terminas la dieta. Este ciclo de pérdida de peso rápida y recuperación rápida es conocido como efecto rebote y es muy común entre personas que siguen dietas extremas. La leptina, la hormona que regula la sensación de saciedad, disminuye cuando pierdes grasa. Al mismo tiempo, la grelina, la hormona que estimula el hambre, aumenta. Estos cambios hormonales son los responsables de esa hambre voraz que sientes después de terminar una dieta. ¿Cómo evitamos esto? Para romper este ciclo, es esencial evitar las dietas extremadamente restrictivas. En lugar de enfocarte solo en calorías, debes aprender a alimentarte de manera equilibrada. Una estrategia efectiva es mantener un déficit calórico moderado, que te permite perder peso sin que tu cuerpo entre en un modo de ahorro extremo. No se trata de eliminar alimento, sino de aprender a incluirlo de manera consciente y en las cantidades adecuadas. Además, es clave incorporar el entrenamiento de fuerza en tu rutina. Esto no solo te ayudará a quemar calorías, sino que también mantendrá tu masa muscular, que es esencial para que tu metabolismo no se ralentice. El músculo quema más calorías que la grasa, incluso en reposo. Por lo que, cuanto más músculos tengas, más calorías podrás quemar a largo plazo. El primer paso hacia el cambio real y duradero es entender que el éxito no está en hacer dieta restrictiva por un corto periodo de tiempo, sino en construir hábitos saludables a largo plazo. Para muchas personas, la mayor barrera no es la física, sino el aspecto mental de la pérdida de peso. El miedo al fracaso, la falta de motivación y la frustración con el progreso lento son barreras comunes que deben superarse. ¿Cuántas veces ha empezado una dieta con toda la motivación del mundo solo para abandonarla unas semanas después? El cuerpo experimenta adaptaciones metabólicas como la reducción de la tasa metabólica basal y el aumento del hambre. Estas adaptaciones están diseñadas para mantenernos vivos en tiempos de escasez, pero cuando intentamos perder grasa en el contexto moderno, se convierten en barreras que nos impiden progresar. La clave para superar estas barreras es el conocimiento y la preparación. Primero debemos aceptar que el progreso no es siempre lineal. Habrá días en los que no veas cambio en la báscula y es posible que incluso suba un poco de peso. Esto es completamente normal. Recuerda que la pérdida de grasa y la ganancia de músculo pueden ocurrir al mismo tiempo, lo que puede llevar a cambio en tu composición corporal, sin reflejarse inmediatamente en tu peso. Las dietas muy bajas en calorías son una de las principales razones por la que la gente experimenta un efecto rebote. Cuanto más restringen las calorías, más probable es que tu cuerpo entre en modo ahorro y comience a conservar energía. A largo plazo esto significa que será más difícil perder peso y más fácil recuperarlo cuando vuelvas a comer normalmente. Para evitar esto, la moderación es clave. Para superar la barrera mental de la comida, no elimines alimentos de tu dieta de manera radical. En lugar de eliminar carbohidratos o grasa, aprende a equilibrar los macronutrientes. Come suficientes proteínas para mantener tu masa muscular, incorpora carbohidratos complejos para la energía y grasas saludables para la saciedad. La clave está en aprender a disfrutar de la comida sin sentirte culpable. El aspecto físico también puede ser una barrera. Muchas personas sienten que necesitan hacer horas de cardio para perder grasa, pero eso no es del todo cierto. El entrenamiento de fuerza es una herramienta mucho más efectiva a largo plazo. El músculo es metabólicamente activo, lo que significa que quemas más calorías incluso cuando estás en reposo. Al enfocarte en construir músculo, no solo mejorarás tu aspecto físico, sino que también ayudarás a tu cuerpo a quemar más grasa. Además, es importante aprender a escuchar a tu cuerpo. Si estás agotado, no te esfuerces a hacer ejercicio intenso. En su lugar, opta por una actividad ligera como caminar o hacer estiramiento. El descanso y la recuperación son igual de importantes que el ejercicio. Finalmente, supera las barreras mentales enfocándote en el progreso, no en la perfección. No tienes que ser perfecto para tener éxito en la pérdida de grasa. Lo importante es ser constante y aprender de cada experiencia. La constancia es el pilar fundamental para el éxito en cualquier transformación física. La mayoría de las personas pierden peso, pero pocas lo mantienen a largo plazo. ¿Por qué? Porque ven la pérdida de peso como algo temporal. Una vez que alcanzan su objetivo, vuelven a los hábitos que tenían antes, lo que conduce al efecto rebote. La motivación puede llevarte a empezar, pero solo la constancia te llevará a mantener tus resultados. ¿Cómo desarrollar constancia? La clave está en crear un plan sostenible a largo plazo. No puedes hacer dietas restrictivas de por vida, ni puedes entrenar como un atleta profesional todos los días. Lo que sí que puedes hacer es desarrollar hábitos que te permitan mantener un estilo de vida activo y saludable, sin sentirte agotado o privado. Empieza por establecer metas pequeñas. En lugar de fijarte metas imposibles, como perder 10 kilos en un mes, establece metas semanales más realistas. Por ejemplo, puedes comprometerte a hacer ejercicios tres veces por semana, aumentar tu ingesta de vegetales o beber más agua. Estas pequeñas metas se acumulan con el tiempo y te permiten construir una base sólida de hábitos saludables. Además, no olvides la importancia de la actividad física. No necesitas hacer entrenamientos extenuantes todos los días para perder grasa. Caminar más, usar la escalera en lugar del ascensor y estar más activo en general puede aumentar significativamente tu gasto calórico diario. La actividad no derivada del ejercicio o NEAT juega un papel crucial en el gasto energético diario. Simplemente moverte más durante el día puede ayudarte a quemar más calorías sin necesidad de hacer sesiones interminables de cardio. Otra clave de la constancia es ajustar tu enfoque a medida que avanzas. Al principio, puede que necesites un enfoque más estricto para perder grasa, pero una vez que alcanzas tu objetivo, el mantenimiento es mucho más fácil. A medida que avances, puedes reducir la intensidad de tu déficit calórico y centrarte más en el equilibrio. A medida que avanzas en tu camino hacia pérdida de grasa, es normal que te enfrentes a obstáculos. Uno de los principales desafíos es el progreso estancado. Es posible que, después de perder una cierta cantidad de peso, llegues a un punto en el que ya no ves cambios en la báscula. Esto puede ser frustrante, pero es completamente normal. Este estancamiento ocurre debido a las adaptaciones metabólicas. A medida que pierdes peso, tu metabolismo se ralentiza y necesitas menos calorías para mantener tu nuevo peso. Para romper este estancamiento, es fundamental ajustar tu plan. Esto no significa reducir aún más las calorías, sino revisar tu hábito y ver si puedes mejorar algo, como aumentar tu actividad física o cambiar tu rutina de ejercicios. Otro obstáculo común es la falta de motivación. A principios de cualquier proceso de pérdida de grasa, la motivación es alta, pero con el tiempo puedes disminuir. Para superar este obstáculo, es importante recordar por qué empezaste. Mantén tu enfoque en los beneficios a largo plazo, como mejorar tu salud y aumentar tu confianza, en lugar de enfocarte solo en el número de la báscula. Además, es importante celebrar los pequeños logros. Cada vez que alcances una meta, por pequeña que sea, reconócelo. Esto te ayudará a mantenerte motivado y enfocado en tu progreso. Después de lograr tu objetivo de pérdida de grasa, llega el momento más importante, el mantenimiento. Aquí es donde muchas personas fallan y experimentan el efecto rebote. Podemos hablar de dos enfoques claves, la dieta reversa y la dieta de recuperación. La dieta reversa consiste en aumentar gradualmente tus calorías después de una fase de déficit, lo que permite a tu metabolismo adaptarse lentamente a un mayor consumo de energía. Por otro lado, la dieta de recuperación implica volver rápidamente a tus calorías de mantenimiento. Ambas estrategias pueden funcionar, pero la clave es encontrar la que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu estilo de vida. En esta fase también es crucial mantener una rutina de entrenamiento. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza, te ayudará a mantener tu masa muscular y a evitar que tu metabolismo se ralentice. También es importante seguir activo en tu vida diaria, ya que esto contribuye al mantenimiento de tu peso. Es completamente normal subir un poco de peso después de la fase de pérdida de grasa, pero esto no debe preocuparte. Lo que importa es que mantenga un peso saludable y sostenible. En conclusión, perder grasa para siempre y evitar el efecto rebote es posible si te enfocas en un enfoque basado en hábitos sostenible. Las dietas restrictivas y las soluciones rápidas solo te llevarán a un ciclo interminable de pérdida de grasa y ganancia de peso. La clave está en construir hábitos a largo plazo que te permitan disfrutar de la comida, mantenerte activo y sentirte bien contigo mismo. Recuerda que no necesitas ser perfecto para tener éxito. El progreso es lo que cuenta. Si te comprometes a seguir un enfoque equilibrado y basado en ciencia, puedes lograr tu objetivo de pérdida de grasa sin sufrir. Tú tienes el control. Elimina el miedo al efecto rebote y empieza a construir una vida saludable y equilibrada. Mantente constante, sigue moviéndote y disfruta del proceso.